Vamos a bailar toda la noche, vamos a bailar toda la noche, vamos a bailar toda la noche, vamos a bailar una vez más. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito, Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. ¡Gracias! Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito, Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. Angelita, diga y grito, pa' la gente, bien juntito. No, no están, le estamos haciendo un video No, están acá, se casan acá, pero le estamos haciendo un video Un saludo para acá Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡No me lo vi, niños!